A sus 62 años de edad, Don Javier es padre de familia de un joven universitario, por lo que está buscando generar el máximo de ingresos posibles en su pensión. Uno de los requisitos para aumentarla es el tener el acta de nacimiento de mi esposa, me incrementa un 15% y de mi hijo me incrementa un 10%. Ya cuenta con el acta de su hijo, sin embargo, al tramitar la copia de su esposa, la señora Reina Ríos, quien nació en el estado de Oaxaca, le dicen que no existe. Yo acudí a la representación de Oaxaca aquí en la Ciudad de México y mandaron a buscarla mi esposa desde 1962 y no encontraban ningún rastro de exacto. Una solución fue que acudieran al estado natal de su esposa, pero al radicar en Cuautitlanizcali, Estado de México, les implica un gran gasto. Ella tiene que ir a Oaxaca a tramitar ya sea una copia certificada del libro donde está registrada, pero el problema es, como soy pensionado, pues si no nos alcanzaría. Pide apoyo para poder obtener una copia del acta de nacimiento de su esposa y así poder mejorar su economía. Solicito el acta de nacimiento para poder incrementar mi pensión, poder tender más parada, verme más desahogado en los gastos. Con imágenes de Claudia Kiwa, para quien corresponda, Brenda Cervantes.